En mi familia acostumbramos a inculcarle la fe a los niños desde chiquititos, desde pequeños, para que poco a poco vayan viendo y conociendo el amor de Dios. Saraide López asiste año con año a la procesión del Divino Salvador del Mundo desde Apopa. Ella forma parte de la Pastoral de Religiosidad Popular de la Iglesia Santa Catarina de Alejandría. Este 5 de agosto, la comunidad católica celebró la transfiguración del Divino Salvador del Mundo. La tradicional bajada hace referencia a un pasaje de la Biblia en el que Jesús cambió sus vestimentas frente a sus discípulos en el Monte Tabor. El verdadero significado de las fiestas sería Jesús, porque Él es el centro de nuestras vidas, ya que Él por obediencia al Padre Eterno, pues Él vino a la tierra a salvarnos, verdad, y pues esta conmemoración es un pequeño adelanto, verdad, que Él le dio a sus apóstoles en el Monte Tabor, verdad, sobre su gloriosa transfiguración, que era un adelanto de la gloriosa resurrección que Él iba a dar. Entonces es muy importante, verdad, recordar esa importante resurrección, pero que antes de esa resurrección va a haber un sufrimiento, un padecimiento, en el cual pues nosotros también debemos acompañar y meditar todos esos misterios. Las festividades culminan mañana martes 6 de agosto con una misa en Catedral Metropolitana. Informo para laprensagráfica.com, Clarisa Ramos.